¡Márchale aquí, lento! Una de estas noches Yo voy a rentarte Y a hacer lucirte Voy a rentarte Una latita llegaré Hasta tu balcón Y con tus caricias ya verás Que te voy a rentarte Y con tus caricias ya verás Que verás donde quieras Tú serás Viviendo mal a ti Una de estas noches Yo voy a rentarte Mostrar las uñas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!